Corongen Corongen Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, porque me viven. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, porque me viven. No me hablen de continente, que ya se han abarrotado, usted mira a todos lados, y lo ve en lo de gente. No es que tanto me moleste, pero pocos son de allí, se fueron de allá, de aquí. Y hoy arrastran esa pena, de sentirse entre cadenas, que es lo que me pasa a mí. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, porque me viven. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, porque me viven. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, porque me viven. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, porque me viven. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, porque me viven. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, porque me viven. El que nació en el Caribe, goza de una facultad, al sentir su libertad, se identifica y la vive. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, por su mar, por su palmera. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, por su mar, por su palmera. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, porque me viven. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, porque me viven. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme, porque me viven. Amo esta isla, soy del Caribe. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en terra firme. Amo esta es la silla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en ra fréme. Amo esta, quién voy a pisar en terra firme. Amo esta, hey, jamás voy a pisar en caja, jamás voy a reír. Gracias.